La Sala de los Banquetes de la Gruta de las Maravillas acogió el pasado día 30 el acto institucional de reconocimiento a todos los trabajadores que han formado parte de la Gruta de las Maravillas en estos 100 años de apertura al público. Este acto reunió a varias generaciones de vecinos de Aracena que durante 100 años han formado parte del día a día del monumento por excelencia de Aracena. Fue el último acto en el año del centenario 2014, aunque las actividades conmemorativas de dicha efeméride se prolongarán hasta el próximo abril. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, hizo entrega en el homenaje de una medalla conmemorativa que refleja la palmatoria a guías y demás personal vinculado a la Gruta durante sus 100 años de vida turística, los más antiguos de los años 40. Este acto tiene una especial significación y sentido por lo entrañable, por lo emotivo de suponer el reencuentro de tantas personas que a lo largo de tantos años han trabajado aquí en la Gruta de las Maravillas o han tenido alguna responsabilidad en lo que es su gestión. Son personas, por tanto, que han dedicado parte de su vida a lo que es el cuidado, el mantenimiento, la gestión y, por supuesto, a mostrar con el mayor cariño lo que es la belleza de la Gruta de las Maravillas a los millones de personas que a lo largo de todos estos años han pasado por sus galerías. Son, sin duda, aquellos que mejor la conocen y que, por tanto, bien merecen, como digo, ese reconocimiento público, en este caso, por parte del Ayuntamiento y en nombre del conjunto de los aracenenses, porque, en cierta forma, ellos han sido el nexo de unión entre Aracena y la Gruta. Fue un acto emotivo en el que se compartieron experiencias, anécdotas y recuerdos en un espacio que todos ellos, los 70 homenajeados, han sentido alguna vez como su propia casa.